Música Juega te apuesto, te apuesto que te va a gustar Una edición más del clásico de los clásicos del fútbol peruano Alianza Lima Universitario, Universitario, Alianza Lima A las 3 de la tarde en el estadio de Matute Y como siempre y como lo vivimos ayer también en el programa La previa ya se vive Esta vez al estilo de Rocío Mayorí Quien estuvo con los jugadores de Alianza Lima y Universitario de Deportes El superclásico del fútbol peruano tendrá su edición número 331 Este sábado en el estadio de Matute Y promete ser más que picante Ya que se ha ido calentando esta última semana Con condimentos de ambas tiendas Dejen de ellos que hablen, pues no nos estamos tranquilos Estamos trabajando bien Y nada, esperar la hora del partido para asumir con la misma responsabilidad Se ha hablado mucho, se ha especulado mucho durante este partido Muchos dimes y diretes Pero lo mejor que podemos hacer nosotros es hablar dentro de la cancha y ganar Parte siempre de un clásico, siempre hay estas cosas para calentar el ambiente Bueno, yo en lo personal prefiero mantenerlo al margen de todo tipo de polémica Para el delantero de Alianza Lima, Hernán Peirone Su primer clásico en nuestro fútbol tendrá que teñirse definitivamente de blanque azul Tiene cosas muy lindas, jugar un clásico porque significa muchas cosas La verdad que son partidos aparte, así que la verdad que estamos con muchas ganas Entrenamos toda la semana bien para llegar a este partido Así que esperemos que salgan las cosas bien Yo estoy tranquilo, sé a lo que vine a hacer, a lo que quiero hacer Y la verdad que entrenando y sacrificándose por el equipo se logran cosas importantes Los grones saben que la caldera siempre juega a su favor Pero es claro, pues no, somos el equipo que más gente lleva al estadio Bueno, eso lo dicen las estadísticas Pero como te digo, al final nosotros somos los que jugamos Esperemos el apoyo del hincha que nos favorezca Pues no, que la ansiedad no nos termine por matar No, no creo, no creo Así como hay hincha de Alianza, también van a haber hincha universitario O sea, todas las entradas no las han comprado los hinchas de Alianza Creo que también la universidad tiene sus hinchadas Y va a ir a disfrutar de este partido Porque ven a los dos que están llegando en buen momento Alianza bien, universitario pues que cada vez se afirma mejor Y que está llegando con todos los jugadores titulados Reencontrado desde hace unas fechas con el gol El paraguayo Roberto Ovelar espera mojar este fin de semana La hincha de Alianza es exigente Pero sabemos lo que nosotros vamos a proponer Ellos también Y saben lo que va a ser este partido La gente está viviendo, es impresionante como está viviendo la gente afuera Y eso a nosotros nos motiva para que nosotros podamos estar 100% seguros Y tenemos que estar concentrados los 95 minutos Aparte vamos a jugar local con toda la gente encima Y hay que ganar de todas maneras Se habló del clásico de la juventud y la experiencia En Tienda Crema sostienen que ninguna es garantía de victoria Pues no, creo que en ambos equipos hay tanto experiencia como juventud Y eso va de la mano Es una mistura de jugadores con cierto recorrido en el fútbol Y jugadores que recién están apareciendo Pero nada, Alianza está aprovechando de una buena cantera Que en estos momentos está Nosotros estamos con muchos jugadores jóvenes que están saliendo Y que también están aprovechando su momento Y esperemos que así sea En realidad eso no te garantiza que por la experiencia O por la juventud vas a ganar El sábado será sin duda Un día de grandes acontecimientos deportivos Nuestra campeona mundial de peso pluma Quina mal partida Confesa hincha Blanque Azul Coincidió con los íntimos En una conocida tienda de ropa Y les dejó toda su buena vibra ¿Servirá?